Oye un peregonar al son de tambores con sabor de cumbia con sabor de cumbia con sabor de cumbia Oye mi peregonar suenan los tambores y en mi corazón va esta cumbia con honores Oye mi peregonar suenan los tambores y en mi corazón va esta cumbia con honores repica un tambor lamento de un negro garzón de esta cumbia internet es un pueblo repica un tambor lamento de un negro garzón de esta cumbia internet es un pueblo que rica cumbia mami que rica cumbia mami y en mi corazón va esta cumbia y en mi corazón que rica cumbia y en mi corazón repica un tambor lamento de un negro garzón de esta cumbia internet es un pueblo repica un tambor lamento de un pueblo garzón de esta cumbia internet es un pueblo que rico mami y se va mi cumbia mami y se va mi cumbia mami cumbia mami Gracias por ver el video.